Muchas gracias, don Julio Alberto Maldonado, licenciada Merlin Suazo. En este momento nos encontramos a las afueras de la Basílica de Suyapa, donde esta mañana se ha oficializado la misa por parte del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Hoy, como usted lo menciona, don Julio, es el último día donde va a estar abierta la Basílica. Ya mañana se va a cerrar hasta el 4 de febrero. Es la información que hasta el momento nosotros manejamos. Pero a continuación, de igual forma, le vamos a dar a conocer lo que ha dicho el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez en la homilía de esta mañana, donde mencionó que se están viviendo en tiempos de esclavitud y que el único camino para salir de ella es Dios. Escuchemos. ¿Quién es hoy este hombre poseído por un espíritu inmundo? Es el ser humano alienado, dividido, fragmentado de nuestra época. Muchos espíritus inmundos nos posee. Muchos hombres y mujeres han perdido su libertad y viven encadenados en mil formas de esclavitud. Hoy es actual y sigue teniendo vigencia este hombre poseído de un espíritu inmundo. Ciertamente, en este hombre nos podemos sentir reflejados, cualquiera de nosotros. Por eso podemos preguntarnos, ¿de qué espíritu inmundo tiene que liberarme el Señor? Además, este poseído reacciona frente a Jesús gritando, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? ¿Has venido a acabar con nosotros? Utiliza el plural, es decir, ve en Jesús, no sólo una amenaza para Él, sino para un grupo del que forma parte. Si Jesús es verdaderamente una amenaza para todo lo que nos esclaviza de fuera y de dentro. La cultura vacía de nuestra sociedad deja un gran vacío en nuestros corazones. Él, el Señor, viene a ofrecernos a todos un camino de liberación, de esperanza, de sentido. Por eso Jesús lo increpó, cállate y sal de Él. Jesús no dialoga con Él. Hay poderes de perversión con los que no se puede dialogar. Jesús le dice, cállate, sal de Él. Esta ha sido palabra del Señor esta mañana en la homilía, realizada por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Compañeros, quiero mencionarles a ustedes que debido a la celebración del hallazgo de la Virgen de Suyapa, normalmente aquí muchos feligreses se trasladan para venir a pagar sus promesas. Y quiero mencionarles, es el caso de don Manuel. Pese a que este año la celebración debido a la pandemia del COVID-19, don Manuel, no se va a realizar como normalmente se hacía a ustedes, desde Gracia Lempira, en compañía de toda su familia, se han trasladado para aprovechar la misa de hoy domingo antes de que cierren la basílica. Así es, muchas gracias. Saludo a la distancia a los de cabina en HCH, a don Eduardo Valdonado, siempre lo miramos en Gracia Lempira. Fíjese que como la fe es la que mueve montañas, según la fe que uno tiene en la Virgen María, uno se decide venir desde aquel sector hasta acá. Pero lo que usted dijo antes, debido a la pandemia, el año pasado aquí era otra acción. Hoy ya se miran más moderadas las cosas. Pero, como lo estamos diciendo, el COVID no puede quitar la fe a nadie, ni ninguna otra cosa, porque la fe es interna. Y uno cuando tiene fe de donde sea, decide venir a ver a la Virgen de Suyapa y darle el honor que le corresponde, porque la Virgen, yo le deje decir que es milagrosa, porque es la Madre de Dios y es la que aboga por nosotros. Por eso, desde allá hemos venido para venerar el nombre de la Virgen María y decirle, aquí estamos, Madre, para ofrecerte nuestro cuerpo y nuestro sacrificio. Bueno, muchísimas gracias a don Manuel. Y así como don Manuel, muchos feligreses aprovecharon hoy para ingresar y venir a pagar su promesa, ya que no lo van a poder hacer el 3 de febrero, como normalmente estaban acostumbrados. Pero esa es la fe, ese es el amor por la Virgen que los mueve, como ya decía don Manuel, desde cualquier sector del país. Lo que les podemos informar esta mañana, compañero Julio, compañera Merlin, si no tienen consultas, regresamos con ustedes en cámaras de Johnny Duarte.